La mujer en la actualidad se ha empoderado en muchos roles dentro de la sociedad. Ha buscado establecer la importancia en cualquier entorno donde ha sobresalido por su inteligencia. Pero existen otros campos donde algunas mujeres han resaltado, demostrando que no son inferiores a los hombres en ningún sentido, que incluso pueden igualarse en las diferentes ocupaciones, aunque éstas tengan que ver con el peligro o la maldad. Todo esto ha dejado una marca imborrable en la memoria de los ciudadanos, en donde algunas de estas bellas damas no han conseguido un feliz término en su paso por el mundo. El entorno oscuro del narco en México también ha tenido mujeres que se han vinculado como sicarias de los diversos cárteles y en este caso te contaremos del trágico destino de Jocelyn Alejandra Niño, la niña que cambió sus muñecas por fusiles. La violencia que ha caracterizado a la humanidad en general en este tiempo no ha distinguido de géneros, clases sociales o razas y en el conflicto por el control del mercado de alcaloides que actualmente se vive en México no es la excepción. Durante las más de cinco décadas que han transcurrido en la operación de este negocio en el país azteca, no han dejado de intensificarse los métodos violentos. Han surgido múltiples grupos armados que buscan controlar diferentes zonas, reclutando todo tipo de personas, hombres, menores, mujeres e incluso niñas. Y la demencia o tortura para cometer crímenes no ha respetado edades, pues los enemigos no tienen ninguna consideración con sus víctimas, sin importar quién sea. Jocelyn Alejandra Niño, la flaca, el rol de esta mujer en el mundo del crimen organizado era más orientado a realizar el trabajo sucio. Al contrario que la reina del sur, esta mujer nunca tuvo dinero en exceso. Su vida fue modesta, pero su entorno la vinculó directamente a la violencia. Desde los 18 años empezaría a crecer su prontuario. Se vinculó al cartel del golfo, cumpliendo funciones específicas de muerte, ejecutaba órdenes de sus patrones y no le temblaba la mano al momento de enviar almas a una dimensión desconocida. Para ser más específicos, la organización delictiva del cartel del golfo tenía su base en Tamaulipas, México. Esta era una zona fronteriza bastante importante, por ende, se ha convertido en un territorio bastante peligroso por la cantidad de grupos que operan en esta zona. Y la flaca sería reconocida por un infortunado hecho donde se filtró una fotografía exactamente el 5 de enero del 2015. Una figura anónima compartió una imagen en la que posaba con un arma de fuego en un sitio web dedicado a divulgar información sobre actividades criminales. La publicación la vinculó como integrante del cartel del golfo, radicado en Río Bravo. En calidad de combatiente en terreno, tuvo la responsabilidad de enfrentar a las facciones rivales, conocidas como los metros, una subdivisión adversaria de los ciclones, un grupo menor dentro del cartel del golfo al que éste pertenecía. En ocasiones, las mujeres inician su involucramiento en el mundo del crimen utilizando el seudónimo de niño, a menudo comenzando como vigilante dentro de los grupos delictivos o ejerciendo la prostitución antes de progresar hacia una posición de mayor rango como integrantes de las fuerzas operativas. La facción conformada por los individuos catalogados como niño era dirigida por el presunto líder del grupo criminal del cartel del golfo, Ángel Eduardo Prado Gutiérrez, conocido como Ciclón 7. La división perteneciente a los metros estaba encabezada por posibles líderes como José Hugo Rodríguez Sánchez, alias El Metro 98. La flaca desempeñó un rol bajo las órdenes de Ciclón 7, siendo el responsable de enfrentarse a los metros durante un lapso de al menos cuatro meses. Su conjunto tenía la responsabilidad de prevenir las incursiones de los metros desde Reynosa hacia Río Bravo. Pero Río Bravo, lugar donde hubo su base, era principalmente el territorio controlado por los metros, lo que conllevaba que los ciclones enfrentaran un riesgo elevado al operar allí. Cuando la imagen de niño o la flaca fue difundida en las plataformas de las redes sociales, los miembros de los metros lograron identificarla. En algún momento entre el 12 y el 13 de abril, los integrantes de los metros lograron capturarla, junto con dos colaboradores afiliados a los ciclones. La vida de Josselin sería fugaz y en el anonimato se mantuvo segura, pero no se conoce cómo una foto de esta mujer con el equipamiento militar se filtró en las redes y desde este momento su alias se hizo reconocido, pues se le asociaba con la imagen que se tenía de la Santa Muerte, una santa esquelética femenina venerada por miles en México y popular entre algunos narcotraficantes. Sus imágenes circularon en las plataformas de Facebook y Twitter. La fotografía la mostró como una pistolera a la organización criminal del cártel del Golfo, que como ya se mencionó estaba operando en Tamaulipas, mostrando una sonrisa ante la cámara, adoptando una pose con un arma de fuego y un chaleco a prueba de balas. Sus gafas de sol descansaban en su cabeza, complementando con un collar de oro. Los detalles en segundo plano de la imagen generan debate sobre el estilo de vida aparentemente modesto de los individuos armados contratados por los cárteles, cuestionando la idea predominante de que los empleados de los grupos delictivos en México llevan una vida de lujo. Además, hubo debate en la sección de comentarios acerca de si los estilos de vida similares al del niño justificaban el riesgo, teniendo en cuenta que los líderes de la criminalidad aparentemente gozan de la mayoría de los lujos. Conforme a lo indicado por los investigadores, su imagen fue compartida en más de 40 ocasiones y logró acumular más de 1.500 likes en Facebook y demás redes sociales. La filtración, según se presume, fue posiblemente llevada a cabo por un integrante de los metros. Una fractura en el conflicto con los ciclones dentro del cártel del Golfo. Las confrontaciones internas entre estas agrupaciones se iniciaron en enero del 2015. Se sugiere que esta acción tenía como propósito debilitar a los ciclones y fomentar mayor flujo de información sobre sus integrantes en las plataformas de redes sociales. A principios del 2015, el cártel del Golfo compartió detalles sobre sus oponentes en las redes sociales, con el objetivo de exponerlos públicamente, aspirando a que resultaran detenidos por las autoridades o eliminados por sus rivales criminales. No pasaría mucho para que esta mujer terminara en las manos de sus enemigos, que no dudaron en usarla como un precedente para sus rivales. Su muerte no fue para nada tranquila, y al estilo más despiadado, empezaron a encontrarse diferentes extremidades en la ciudad, donde lo único que permitió su plena identificación fue un tatuaje con la palabra niño, haciendo alusión a su apellido e incluso su apariencia de niña, pues a muy corta edad había dejado de existir. Su vida llegó a su fin el 13 de abril del 2015, cuando las autoridades mexicanas descubrieron su cuerpo desmembrado en una nevera portátil, abandonada en un estacionamiento en Matamoros. El cadáver exhibía señales evidentes de haber sido sometido a tortura, y fue identificado gracias a ese tatuaje que ya se mencionó en su antebrazo. Los investigadores también encontraron otra mujer desmembrada y un hombre decapitado, que según se informa, también era miembro de los ciclones. Un mensaje escrito en la cena decía que fue asesinada por los metros. Jocelyn Alejandra Niño era sospechosa de asesinar para el cártel del Golfo, como ya se mencionó, la placa, este apodo que el cártel le delegó por su cuerpo delgado. Se cree que los dos individuos asesinados junto a Niño también eran parte de los ciclones. Los cadáveres también presentaban señales de tortura, presumiblemente con el fin de extraer información sobre sus actividades criminales. Posteriormente, se piensa que fueron ejecutados con disparos en la cabeza y desmembrados. Los investigadores podrían identificar sus cuerpos mediante señales particulares. Lo cierto es que la edad de estas víctimas no superaba o estaba en el rango entre 18 y 22 años. Inicialmente, las imágenes de los cuerpos desmembrados fueron compartidas por redes sociales. Los metros utilizaban estas imágenes con la intención de hacer una advertencia dirigida a la facción de los ciclones. En una de las imágenes se mostró a un co-entendido en el suelo junto a las otras dos víctimas antes de su desmembramiento. En una segunda fotografía se vieron los restos dentro de una hielera junto a los demás cuerpos. Los metros abandonaron un mensaje escrito con amenazas dirigidas a los ciclones. Esto les sucederá a todos los que apoyen a los ciclones. Continúen enviando a estos. Terminaba el mensaje. Asimismo, el mensaje criticaba a los ciclones por emplear mujeres como soldados rasos y les advertía que más personas serían asesinadas en su territorio. El mensaje estaba firmado por un integrante de los metros que usaba el alias de 65. Cada día estos enfrentamientos por el narcotráfico ha cobrado más vidas. Su intensidad ha llevado hasta el uso de menores para la guerra, donde son las familias en muchas ocasiones inocentes. Y estas se han quedado con la tristeza y el duelo por la pérdida de su ser querido. Este ambiente hostil por el conflicto mexicano ha reducido a sus ciudadanos a convertirse en víctimas o victimarios, porque desde cualquier enfoque que se observe, la violencia dejará el dolor y lágrimas en medio de los inocentes.